... Yo quisiera, como estamos hablando del análisis del resultado antes, volver a recordar cómo se convocaron estas elecciones en medio de unas municipales y probablemente con la intención de pillarnos a todos con el paso cambiado. A partir de ahí Ciudadanos tuvo que tomar la determinación que, a pesar de su corto recorrido, apostar muy fuerte por estas elecciones, eso sí, solamente con 200.000 euros, que ahora, cuando nos han dicho que nos corresponderían 500.000, tenemos que devolver 300.000 que no hemos gastado, el PSOE ha gastado 2.200.000 que va a recaudar, que sí los ha gastado el PP, 1.600.000, pero nosotros podemos hasta devolver 300.000 euros y hemos gastado exclusivamente 200.000 y hemos tenido una representación de nueve parlamentarios. Por lo tanto, cuando se decía la pregunta, ¿esto va a suponer ya un reflejo de cara a las...? No, esta es solamente la base, es el inicio, porque se ha hecho muy poquito tiempo y a partir de aquí esperamos seguir creciendo, sondea, sondea. Yo creo que si el Partido Popular y el Partido Socialista siguen haciendo esa lectura demuestran que no se han enterado absolutamente de nada. O sea, que en unas elecciones, donde dos formaciones han concurrido a ellas por primera vez, una obtiene 15, otra obtiene 9, sin tener poder institucional, sin tener presencia en todos los municipios de Andalucía, con eso y con unos presupuestos de campaña absolutamente tan pequeños y son capaces de tener tanta representación, y está Carmona diciéndole a Conde que son 47, pero me da igual, que es que hemos ganado y Susana Díaz, y nosotros... O sea, siguen sin enterarse de que el mapa político español ha cambiado completamente, que hay un cambio en ciernes, que el electorado quiere cambiar, ¿por qué ha crecido 8 puntos Ciudadanos en esta encuesta en tan solo un mes? Porque la gente ve que hay otra alternativa que gusta más que la de PSOE y la del Partido Popular y por eso he dicho que es la base sobre la que se va a seguir creciendo en sucesivas elecciones. Luis, ¿va a colaborar el gobierno de Susana Díaz Ciudadanos? Bueno, le respondo sobre todo también al Partido Popular que se tiró toda la campaña adicional al electorado, que íbamos a pactar para darle el gobierno a Susana Díaz. Nosotros lo hemos dicho claro, o sea, solamente va a descolgar el teléfono Ciudadanos en el momento en el que lo de Chávez y de Griñán esté resuelto en clave de dimisión. A partir de ahí vendrían el resto de condiciones. Pero yo lo primero que quiero decir es, estoy viendo, cuando hemos escuchado a la presidenta, ahora aspirante a ser nuevamente presidenta, diciendo que ella va a gobernar con los andaluces, que ella no va a pactar con nadie, que ella... Me parece que si algo ha cambiado ahora precisamente por la aritmética, es decir, quien quiera gobernar tiene que ser humilde y, por tanto, a partir de aquí tener la humildad suficiente como para reconocer el resultado que tiene. A partir de ahí tiene que ser dialogante, sabiendo que no tiene mayoría y que se puede construir mayoría en base a acuerdos porque los demás estén permanentemente de acuerdo con aquello que les esté planteando y que tiene que introducir una política de consenso. Y esa es a la política que nos hemos metido, en la que hemos entrado en este momento con este mapa electoral al que hemos iniciado en Andalucía y que se va a dar probablemente en el resto de España. Aquel que le carezca de humildad, que no sea capaz de negociar y de dialogar, pues prácticamente no tendrá nada que hacer en la política actual. El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial en su informe decían que no había ni razones ni sociales ni jurídicas para hacer una reforma de estas características. Pero sobre todo digo yo, si en la reforma anterior hubo un gran consenso en el conjunto de la sociedad española, ¿cómo puede decir el Partido Popular que esta ley provoca consenso social cuando tiene enfrente absolutamente a todo el Parlamento y a otras fuerzas que van a estar en el Parlamento y que tampoco estamos de acuerdo en tomar unidireccionalmente una decisión de esas características como la que han tomado ellos? Digo, como se ha dicho también aquí, que parece mentira que el Partido Popular que ha incumplido buena parte de todo su programa electoral, ahora en la parte final intente hacer también un poco el poner el titular mediático de la cadena revisable cuando precisamente en España existen 40 años, es donde más se cumple íntegra las penas del conjunto de los estados de la Unión Europea y como también se ha dicho aquí, cuando los índices de criminalidad en este momento son bastantes más bajos que la medida de la Unión Europea y no hay una alarma social que lo justifique. Yo creo que los ciudadanos están hartos ya de leyes de una sola legislatura. Se ha dicho que la ley anterior era del año 93 y ha durado por tanto 22 años y ahora en vez de hacer una ley buscando el consenso con todo el conjunto de las formaciones políticas para hacer una ley que perdure, se hace una ley por imposición para hacer que los restos de partidos cuando entren después la cambien. Por tanto al final no habremos en ese sentido hecho nada. Esta ley recorta libertades. Esta ley se hizo en el momento en el que había manifestaciones en la calle producto de los recortes, en el momento en el que muchos ciudadanos estaban viendo que su sanidad peligraba, que su educación peligraba, que se rodeó el Congreso también porque no había respuesta política a los problemas que se estaban dando en este país y a partir de ahí se entendió que era una ley que salía a la defensiva. Esa ley ha sufrido cambios en el camino y se ha ido recortando también probablemente la dureza que tenía la misma. Pero en vez de intentar consensuarla es una ley que se está intentando aprobar también electoralmente a final de mandato igual que la ley anterior para intentar lanzar un mensaje al electorado pero sin embargo no buscando el consenso y la concordia del conjunto de los españoles sabiendo que cuando entren los demás partidos la van a cambiar entonces no sepa la clasificación. Rafael. Está sucediendo como con la ley anterior, o sea donde hay un desencuentro permanente y donde Conde le está diciendo a ella que la ley que estaba del noventa y tantos que era la tuya. Era la de todos. Era la ley que se estaba aplicando en este país. Sí, pero la que habéis aprobado porque tú como entonces... Lo digo porque esa ley, una ley que está en vigor independientemente de cuando se haya aprobado, incluso esta si se aprueba ahora, o sea si está en vigor mientras esté esta para todos los españoles. El tema no es ese, el tema es en este momento cuando se está elaborando esta ley que se hace también en caliente en su momento al fragor de las manifestaciones que se produjeron y os demuestro claramente por qué, porque había un borrador del Consejo de Ministros que era mucho más duro del que se ha aprobado finalmente ahora. Se ha rebajado bastante en el paso del tiempo y lo ha hecho el propio gobierno y lo ha hecho las propias cortes, pero el grupo del Partido Popular porque no ha consensuado absolutamente con nadie. Hizo una ley para, digamos, amordazar realmente al conjunto de la población y que la gente pensara que manifestarse le podía costar algo. Digo, recordar la hemeroteca de cuando se empezó y cuando se presentó el borrador del proyecto ley. Y a partir de ahí se ha ido rebajando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si esta ley se quiere que perdure, se tiene que tener un poquito de cintura, se tiene que intentar consensuar. No es una ley de izquierda o derechas. En el Parlamento se han opuesto a ello todos los grupos parlamentarios y no todos son de izquierda o derecha. De momento nos vamos. Será el sábado que viene cuando volvamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.